pero esta vez lo voy a dar al principio el tema de los buenos ser el orden de los factores no altera el producto pero vamos a entrar de nuevo a google y no sé para qué cerré de nada alexis para eso estamos no me agradezcas bueno vamos a buscar x 24 prospecto al área de la lista está pago la cámara listo perfecto al área de desmar porque vamos a ver este en particular y porque este no este bueno en particular sino los buenos ser se habrán dado cuenta que los buenos ser tienen su cierta este complicación no por eso no vamos a detener un poquito en este tipo de bonos y vamos a ver cómo se calculan ya que son un poco más complicados que los demás no no es tan fácil como los que son tasas fijas en dólares o en pesos qué tenemos que entender de los buenos ser son bonos que se actualizan por el coeficiente de estabilización de referencia para lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el índice de precios del consumidor del ipc el cual bueno lo va en lo laboral indec este mediante el instituto bueno el indec es el instituto nacional de estadísticas y censos este tristes pergaminos cuando fue intervenido el historial está un poco manchado pero bueno esto nació un poco bastante antes nacieron en el año 2002 con la especificación de los depósitos no y esto este otro tema que tenemos que ver antes de analizar en particular este el ser es publicado mensualmente por el banco central de república argentina perdón diariamente entramos a la página del banco central lo vamos a ver lo que se publica mensualmente es la inflación y esto sigue en las pautas establecidas por el ministerio de economía en la resolución número 47 y no sé si era 47 57 del año 2002 me parece que era la 47 que básicamente va a reflejar una variación diaria de la evolución mensual del índice de precios del consumidor que publica al indec estamos cómo se calcula el ser un ejemplo en una deuda especificada de 100.000 del 2 de febrero al 2 de mayo supongamos que se actualiza al 1,09 0606 por dar un ejemplo muy burdo pero bueno este ahora lo vamos a ver mejor con el tx 24 que va a quedar un poquito más claro vamos a ver acá el prospecto del tx es el tx 24 sí fuente de bima ahí sí ya sabemos que me das la info diferida a menos que paguemos el misma data que son 50 dólares por mes bueno cupón vigente 15 moneda pesos pesos más al 100% bueno la paridad modify duration pero a mí lo que me interesa ver es esto las condiciones de emisión acá viene el gran secreto tx especie bima bono del tesoro nacional en ser gobierno nacional pesos más ser moneda de emisión actualización pesos tipo de tasa fija el ser inicial me parece que esto está mal pero bueno días previos al pago del cupón a tomar 10 cupón anual 1,5 pero no me gusta como hasta acá vamos a verlo en raba chicos yo siempre lo muestro el de raba pero quería cambiar y por este siempre se dicen que la la improvisación se paga con necesidad y dicho y hecho vamos a ir con el viejo confiable raba bursátil que ya lo conocemos no prospecto de emisión tx 24 gobierno nacional bueno esto ya lo vimos ajustado por ser 1,5 vencimiento 25 de marzo del 2021 fecha de emisión fecha de vencimiento interés se vengarán sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión la fecha que fue emitido acuérdense de estos datos porque ahora cuando vayamos al excel que supongo que ya han descargado al menos los que escucharon el audio lo van a saber entender ese 1,5 es el cupón y comás ser inflación más 1,5 me explico es el cupón que nos pagan porque para que rinda más que la inflación se entiende de nada perfecto este los que serán pagaderos por semestre vencidos los días 25 de septiembre del 2020 25 marzo 21 bueno 25 de marzo 25 de septiembre hasta el vencimiento no bueno acá viene la parte divertida la parte difícil que todos queríamos yo también no cuando no lo sabía lo que más me interesaba era aprender esto ajuste de capital el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al coeficiente de estabilización de referencia ser referido al artículo 4 del decreto 214 del 2002 informado por el banco central de la república argentina correspondiente al periodo transcurrido y estén atentos a esto entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente forma de amortización integral vencimiento sea es un bono qué tipo de bono es se amortiza todo al final a ver si estuvieron estudiados excelente bien claudio bien bien ale vamos todavía perfecto bueno buenísimo esto lo vamos a dejar abierto por si tenemos que venir esta la planillita actualizada y siéntanse afortunados porque hace varios cursos que no traía la planilla actualizada generalmente veíamos un modelo un modelo viejo no pero bueno en esta planilla que les va a servir para todos los bonos este le cambian el tx 24 le cambian acá los datos la fecha de emisión y lo pueden usar para calcular el cuap el par el no sé el que se les ocurre a ustedes dice p tx 22 x 2 t2 x 2 tx 22 ahora salió uno que este x 2 no que este 2 x 3 está por salir no son todos parecidos este tc 25 p tx 26 el que ustedes quieran está colgada ya lópez ya está colgada en el app de clave ya la puse hoy a la ayer a la noche o hoy a la mañana la ya la tienen colgada así que descarguen la para que la puedan ir viendo en paralelo si quieren por ahí se les hace más bueno acá tenemos los ser diarios por día esto se saca gratis de la página del banco central yo lo actualizaré a la mano por ahí alguien que es medio ducho con la programación pueden ir y linkearlo el que sepa hacerlo estaría bueno hasta que me enseñe también para ya tenerlo linkeado para no tener que andar pasando la mano igual es copiar pegar si ustedes entran a la página del banco central está el ser diario uno día por día yo lo único que hice es pasarlo acá y fíjense como todos los días va subiendo 28 10 coma 19 0 5 28 coma 22 y qué es esto no este es el ser es la inflación lamentablemente es la inflación calculada diaria por parte del indec no en la otra hoja que tenemos el precio del bono vertigo sea el precio del bono suyo que termino no es el de hoy no sé cómo cerró porque esto lo actualicé ayer así que este es el cierre del viernes no es el cierre de hoy si alguno tiene a mano el cierre de hoy este avísenme que después lo vemos con el cierre de hoy pero bueno no creo que haya variado tanto ahora ahora después lo vemos no vuelvo a saber que las dudas se van a disipar no es tan difícil como parece obviamente más complejo que calcular el al 29 o el 21 o el 25 pero está bien que nosotros lo hacemos todo medio rebuscado no en argentina que hasta los bonos tienen cierto pero bueno es porque es un país de mucha inflación entonces si queremos tener alguna deuda en moneda local es imperioso que sea indexada por inflación si no bueno lo que pasó con los los famosos bonos tasa fija en peso y hasta los badalar tienen rendimientos astronómicos debido a que se sabe desde ya que contra la inflación la van a pasar más al menos en su valor no miran en el capital que tengan que devolver pero bueno acá esto es lo único que tenemos que poner a mano en esta planilla que es el precio de arte o sea el precio al que cotiza el bono 141 55 cuánto cerró 141 55 bueno bien este igual no nos va a dar muy distinto pero bueno volvemos a la otra hoja fecha de liquidación 16 de junio porque la fecha está de liquidación porque yo este cálculo lo hago como si yo hubiese comprado el bono hoy entonces pero para hoy es 14 bus que me está diciendo bueno pero generalmente nosotros compramos temas 2 que significa o sea 48 horas no por eso fecha de liquidación está calculada según la fecha de hoy más 48 horas fecha del ser para el ajuste 2 de junio porque 2 de junio a ver si alguno leyó el pro estuvo atento cuando leí el prospecto en voz alta de dónde viene este 2 de junio recuerden lo que decía el ser exacto bien muchachos bien 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 muchachos y muchacha justamente menos 10 días ya que el prospecto decía claramente que el ser para el ajuste de 10 días hábiles anteriores se acuerdan y de acá sale esta fecha del 2 de junio que es el 14 de junio menos 10 días hábiles y acá la fórmula me la toma como dice el prospecto lo de los 10 días hábiles antes de la fecha de liquidación acá al costado entonces están los días no laborables acá los costados aún así el ser está vamos a ver si ustedes entran a la página me falta actualizarlo de este año aún así los días feriados también hay que ser y también se le actualiza una inflación pero para el corte nos tenemos que fijar entre los 10 días hábiles anteriores no porque son los que nos va a tratar de nos va a marcar el pago del cupón que vamos a tener bueno ser para el ajuste fecha de esta fecha 2 de junio como ya vimos que hace este nos hace buscar B y nos tira cuál es el ser del 2 de junio que obviamente es menor al último porque lamentablemente esto va para arriba 31,116 y nos devuelve el buscar B el ser de esa fecha pasada una vez hecho esto ya tengo el valor del ser que me lo trae acá a la otra hoja al valor del ser que es del cual vamos a calcular el cupón y este ser que es el ajuste con el que vamos a trabajar pero no se olviden que todos los días cambian mañana pasa el 15 de junio y la fecha de ajuste de 3 de junio y la planilla me va a buscar el último día que corresponda y así sucesivamente mañana esto va a estar distinto hoy es este el ser lo otro importante el precio del bono bueno 141,70 hoy bajo un poquito me dijeron lo pongo a mano después bueno vemos cómo linkearlo y acá abajo tienen el flujo de fondo del bono que paga 1,5 al año pero si nos paga 1,5 al año por ende tenemos un flujo semestral de 0,75 acá están las fechas que pagan que son las que vimos en el prospecto cambiando nosotros estos datos lo podemos hacer con otro bono con el que a ustedes les guste más este flujo que tenemos acá no tiene incorporado qué este 0,75 qué le falta qué es lo que no tiene incorporado qué es lo que no 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 mostré el ser exacto la inflación exactamente no tiene incorporada la inflación entonces vamos a sacar el valor de ajuste para poder sumárselo a este 0,75 a este flujo de fondo que como ya lo dije este 0,75 no tiene incorporada la inflación entonces para calcular el valor del precio de ajuste tomo la celda de 12 31,116 lo divido por 20,1521 y ahora me van a decir no este 20,1521 de dónde viene que estaba en el prospecto y lo tenemos por acá no es el ser de cuando fue emitido el bono ¿se acuerdan de eso? tenemos que ver el precio del ser o sea el número que tenía el ser cuando el bono fue emitido al principio de ahí viene recuerdan lo que decía el prospecto este a ver vencido los días 25 se deberán hacer el ser ajustado a partir de la fecha de emisión entonces nosotros tenemos que buscar el ser del día que fue emitido y eso lo tenemos en la página del banco central igual también el excel está acá arriba en el primer día hay que irse para arriba qué grande Martín así que te agradezco pero bueno ya tenemos ese valor perfecto hasta ahora vamos bien 20,1521 es el ser del 25 de marzo del 2020 del año pasado la fecha en la cual el bono nace en todos los bonos hay que tomar el ser de la fecha en la cual es emitido esto es una constante ya que se imaginarán que no nos van a ajustar la deuda por una fecha a una fecha anterior en la que fue emitida el bono no se estarían regalando plata y no es así lamentablemente eso no pasa en el mercado y menos en este la inflación en el ser de un bono es la diferencia en términos porcentuales entre el ser de un momento dado y el ser de un momento determinado entonces yo haciendo este cálculo me da este valor de 12 dividido 20,1521 me da 1,544057 44,3 qué quiere decir este número este número que ahora les va a cerrar todo es la inflación que tenemos desde el 20 desde el 20 25 de marzo ahora no recuerdo cuando fue emitido el bono hasta la fecha que hubo hoy no es la inflación anualizada sino la inflación acumulada esta es toda la inflación que viene que tiene que tuvo el ser desde que fue emitido el bono o sea en un año y medio tuvimos un 54,40 de inflación este factor de ajuste que es el que está acá me está incorporando esa inflación es este 1,5440 ahora para hacer la evaluación de un flujo y sacar el precio corregido por ser yo lo divido el precio del bono DERTI 141,70 que es el precio que yo puse acá a mano del mercado lo divido por lo que sería este la fórmula está acá sería B11 dividido de 12 que es el valor del ser a la fecha dada dividido el ser de cuando fue emitido ese 20,1521 y de acá sale este 91,7711 9713 o sea el B11 o sea el B11 que yo puse a mano el precio del bono del mercado dividido de 12 que es el valor del ser en el momento donde tenemos que calcular el cupón que es el factor de la inflación este 31,116 dividido el ser de la fecha de emisión que es 20,1521 ¿y qué logramos con esto? que la inflación ya metida se la saco y comparo las variables nominales o sea estoy comparando variables nominales equiparables y hago un flujo y eso por la fórmula de la TIR ¿no? y acá vamos a ver cómo sacamos la TIR que bueno igual Fede ya se los mostró con el TIR no PER y hago un flujo con la fórmula de la TIR se los multiplico por 100 y acá lo ven me da 4,8927477 y esta es la TIR que tiene el TX24 según mi Excel yo cuando lo hice el domingo fue el domingo a la madrugada así que claro ya por la fecha me dio no me dio igual que la de Bonista la de Bonista estaba 4,91 a mí me dio 4,81 me dio bastante cerca ¿no? pero bueno esto es el prospecto puesto en el Excel este ponemos yo pongo el precio de el TIR depurado y todo lo demás este depurado de la inflación no o sea que está depurado de esta variable y después tratamos de sacar en limpio lo que tiene más la inflación bueno acá tenemos los datos las fechas que va a pagar renta duration paridad etcétera ¿no? pero bueno estos temas bueno ya lo vieron con Fede pero en fin así es es medio complicado pero así se llega al resultado puede variar un poquito puede que no dé exacto hay que ver que ser están tomando también los de Bonista quizá un día más un día menos que no pusieron y me cambia el ser de que me tomaron y por más que sea un puchito en vez de 4,89 así que bueno eso me quedó así como la ch Charizard y Gracias por ver el video.